Música Buenas tardes, me presento, soy Farías Juliana, vivo aquí en las dimensiones de Manuel Ascencio Ardiles, hace unos años atrás. Estamos en la provincia de Santiago del Estero, ciudad de Forges, departamento Robles, en las dimensiones y paraje Chahuarpungo. Anteriormente la fracción del Mistol. Aquí nosotros hemos decidido hoy, 13 de octubre del año 2020, hemos decidido hacer un video casero, ya que ninguno de los medios de Santiago del Estero y ninguna otra provincia han decidido venir a visitarnos por el tal conflicto que tenemos con una de las personas que está en la provincia de Santiago del Estero. Muy buenas tardes, me presento, soy María Luisa Juárez de Ardiles. Quiero comentar a los medios, como hace un año que nos ha quedado sin riego, sin poder sembrar y pastorear para nuestros animales. Nos queríamos cabas, queríamos chanchos y nos pudimos sembrar y nos quitar los riego. Nos estamos así y encima nos ha quemado el monte, no tenemos los alimentos para los animales. Hace mucho tiempo que estamos viviendo aquí, hace 43 años que estamos con el título en la mano y que somos dueños de esta propiedad. Y esto ha sido una herencia que lo ha dejado mi suegro para sus nietos, para que ellos sigan trabajando, manteniendo esta tierra. Esta tierra la he dejado como una riqueza para ellos y todos nosotros ahora estamos pidiendo por este medio que nos ayude para que salgamos adelante de esta situación que estamos pasando. Mi nombre es Nancy Ardiles, soy hija de Manuel Ardiles, estamos pidiendo por nuestros derechos a través de este medio. Queremos seguir aquí en nuestras tierras, a otros nacidos, hemos criado, tenemos muchos recuerdos de los abuelos. Junto a ellos, hemos aprendido a trabajar, a sembrar, a criar animales y seguimos queriendo hacer lo mismo, criar animales, sembrar, para mantenernos de eso. En el año 2018 nos ha llegado una demanda, una demanda que ha sido enviada del señor juez López Alzoaray. Nos ha llegado una demanda a manos de mi suegro, Manuel Asencio Ardiles, en donde pedían que en 15 días devuelva el contexto de la demanda, la tengo en mano. Y ha sido contestada antes de los 15 días, ha sido contestada la demanda, en la cual ese mismo día, el 23 de noviembre del 2018, nos han tomado, el señor López Alzoaray nos ha tomado posición de 23 hectáreas, nos ha dejado con 7 hectáreas, una fracción a donde nosotros estamos viviendo hasta el momento. Entonces, en las 23 hectáreas, ellos han empezado a hacer el trabajo del desmonte, el trabajo de hacer quemar, de hacernos daño. Y nosotros hoy en día pedimos de que Santiago del Estero y otras provincias nos escuchen por este medio de donde tenga que salir, nos escuchen para poder que nos devuelvan las tierras. Eso pedimos nosotros de que queremos seguir siendo dueños de las 30 hectáreas, y no que nos dejen en manos con 7 hectáreas, en la cual nosotros no nos alcanza para el sustento de los animales. Nos han cortado en el año 2019, allá por el octubre del año 2019, nos han cortado el riego, el derecho a riego. Nos han cortado y nosotros no podemos sembrar, entonces los animales se nos están muriendo. Él es el heredero, las tierras, las 30 hectáreas le pertenecen a él por un supuesto que él es heredero de parte de una tía, y de ahí viene el tema ese del conflicto con él y sus peones. Él demanda ser, él arguye ser heredero, y ustedes tienen un título de propiedad, además de que nacieron, se criaron acá, pero además tienen un título de propiedad. ¿De qué año es el título de propiedad? El título es del año 1977, con 43 años el título, y hasta los 42 años él no aparecía, nunca ha aparecido ningún heredero, y en el año 2018 recién ha empezado él a aparecer como el heredero de las tierras. ¿Cómo ha sido el tema del desalojo? Bueno, yo desde lo que he nacido me he criado aquí junto a mis padres. Con el coger del tiempo, mi papá me cede un pedazo del teofeno en donde yo llevo a cabo mi casita. Con lo poco que yo gano, me he ido construyendo día a día, levantando una pared. Entonces, llega este día, el 2 de octubre, donde vienen a desalojarme. Aquí como ven, me han destruido todo, puerto, ventana, techo, que me queda totalmente destruido, que nada me sirve. El 18 de septiembre, me ha llegado una notificación a ella, de manos del juez de Pedro Curi, me ha llegado una notificación con un desalojo de 72 horas. No la han dejado ni contestarla a la notificación ni nada, cuando en el 2 de octubre ya han llegado con el desalojo. La policía se oponía a que hagamos filmaciones o saquemos fotos. No querían que haya ninguna filmación ni nada, por el estilo de todo lo que estaba pasando. Yo quiero aclarar algo. A mí me han dicho que yo he violado esta propiedad. Yo en ningún momento he violado la propiedad. Son derechos de mis abuelos, de mis padres, que ellos me han dejado. Nosotros seguimos aquí, junto de mi papá. En ningún momento he violado ninguna propiedad. Yo dentro de la propiedad de mi padre, he edificado esta simple casita que tengo. Aquí estoy junto a mi hijo menor. No han tenido el mínimo respeto, no han tenido de ampararlo a él. No les ha importado nada de dejarme en la calle con un menor de edad, con mi pareja. Yo como les cuento, me han destrozado todo. El techo, las puertas, nada no me sirve. Incluso muebles, cuestión de cocina, lo poco que tengo. Porque no me bajo con decir que soy pobre. Pero lo poco que he tenido, me han destrozado todo. Incluso han venido 30 miembros de infantería. Han venido los peones de Alzogaray. Siendo que los peones de Alzogaray han venido sin barbijo. Han venido y me lo han agajado a hachazos, a mazazos. La casa me lo destruye todo. Aquí como ven, están los palos. Totalmente me queda inútil la casa. Inútil. La verdad, esto a mí me duele. Me duele. Porque, como yo les cuento, día a día hacía como para tener un ladrillo para levantar. Esto a mí me duele. Están desalojados totalmente, como se dice, brutalmente. Hoy lo está sufriendo ella con su niño y su pareja. Está sufriendo porque está viviendo en la calle. A la cual no era correcto vivir en época de esta pandemia que estamos pasando. No era correcto de que la desalojen con un menor de edad. No era lo correcto. Pero, en este momento, estamos viendo todo lo que nos están haciendo. Y hoy es Nancy Ardiles. Hoy es Esh. El día de mañana puede ser otra familia. Nosotros queremos seguir viviendo de lo nuestro. No queremos depender de nadie. Nosotros queremos vivir de lo que nosotros producimos. Si nosotros producimos animales, si nosotros producimos, hacemos cosechas. Nosotros queremos vivir de eso. ¡Gracias! ¡Gracias!